Hola amigos y compañeros, soy Eggers15. Hace tiempo que no hacía de estos vídeos mierdaquendo pero lo hago interrumpiendo otros proyectos debido a que recientemente se me ha acusado de ser Don Zuccio. Pues la verdad me daría igual si no fuera uno de mis amigos más cercanos, huevo. Él dice que yo soy Don Zucciozx porque vio que él le entregaba mi messenger a un usuario. Pues yo quede con cara de what the fuck, ya que no soy ningún Don Zuccio, no me meto en esas chorradas de trolls ni calvos ni cagadas similares, aunque a veces me río de lo que dicen los calvos, jamás me haría una cuenta especialmente para atacar gente de internet ya que es inútil. Esto me tomo por sorpresa hasta que el verdadero Don Zuccio me manda un mensaje diciéndome esto. Luego me manda un mensaje similar pero más corto, notad que hace mención de que guarda rencor contra mi por algo del pasado, y que se ríe de la idea de que crean que yo soy Don Zuccio, lo que da aún más sospechas. Le respondo diciéndole que es su culpa aludiendo que él es Don Zuccio y que él mandó mi messenger para que otros pensaran que yo soy Don Zuccio y así manchar mi reputación. Entonces él me viene con esto, diciéndome que deje de llorar, y que es lo que me merezco. Por favor subrayen la parte en la que dice que independientemente que sea Don Zuccio, o se no lo niega y da otra sospecha más de su verdadera identidad. Ahora me preguntarán, ¿quién es el hiper serpentor este y por qué me hizo esto? Esto lo he sacado por conclusión pero calza perfectamente. En mi antiguo grupo de nintenderos él era un usuario que me defendía buscando mi amistad. Los otros usuarios no sabían por qué me defendía tanto así que creyeron que él era mi multicuenta. Le echaron del grupo y me pidió ayuda, para que yo limpiara su nombre, hice lo que pude pero el chaval siguió insistiéndome hasta que termine por no hablarle más. Quien le echó del grupo fue la misma persona que me acusa de ser Don Zuccio, huevo, también conocido como vuelta al pasado. Este hizo la cuenta de Don Zuccio para vengarse de su ex amigo, o sea yo, y de la persona que lo baneó, o sea huevo. No solo esto calza con todo lo que pasó y que muchos pueden testificar cierto, sino que en su último vídeo, Don Zuccio afirma tener a uno de los calvos trabajando como su informante. Ahora creerán que yo soy un calvo, ¿cierto? Pues no digamos que uno de los calvos me dio cierta información, ya que lo conozco en la vida real. Ahora nos dirigimos a su canal y vemos sus comentarios, y aparece esta joyita. ¿Vamos a hacer la uah, o no? Esto obviamente a lo de que ambos están aliados y que tiene un plan por hacer, por lo tanto es obvio que el informante es el calvo de Popeye. Otro punto importante es que arriba hay un comentario del pelucón de los locos Adam este siendo un pelucón capitalista de Don Zuccio. Ahora me vais a decir, ¿es esto conspiración y venganza, o solo coincidencia? Pretendo seguir mi investigación y limpiar mi nombre, gracias por nada huevo ahora mis vídeos, incluso algunos que consideraba los mejores están siendo spaneados y puntuados con una estrella, muchas gracias por inculpar a alguien inocente, nos vemos hasta la próxima. Amén.